Cero Doble cero C-O-O C-O-O-L C-O-O-L-MAC C-O-L-MAC C-O-L-MAC-C-O-L C-O-L-MAC-C-O-L El ama el perigo Le chuta es un ladrón Con muy mala intención Rastrero es un bandido Que está siempre escondido El ama el peligro Este es el chisado Y es un gran malvado Hay muchas sorpresas En una caja de estas El ama el peligro Y aún falta el gordo huracán Que lleva adentro más aire que pan Yo amo el peligro Arras aflar ac a ac 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 oo ac ac verbess ac 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 Qué gusto de verlo, don Hipócrito, qué gusto. El gusto es para mí, señora. Oh, pero qué veo, su hijito. Sí, sí, acaba de cumplir seis añitos. Seis añitos, pero qué rita criatura. Cuchi, 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 cuchi. ¡Es el grito que repite la acción! ¡Es el grito que repite la acción! ¡No! 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 Oe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!